¿Sabías que en el condado de Davis, en el estado de Utah, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, encuentras una isla donde existe variedad de vida salvaje, naturaleza, pero sobre todo puedes probar en un restaurante en la isla, hamburguesa de búfalo. Nosotros vamos a ir a este lugar, vamos a conocer algunos senderos, vamos a observar la vida salvaje y por primera vez en mi vida voy a probar hamburguesa de búfalo. Acompáñame. Hemos hecho una parada aquí en una tienda en Payson que se llama Smith's, venden comestibles como un supermercado cualquiera, vamos a comprar un poco de agua, Gatorade para tomar durante el camino porque está haciendo bastante calor hoy día. Acá están los niños. Hola Hilari. ¿Aquí hay? Hola. Después de una hora 33 minutos manejando en el freeway a una velocidad aproximada de 75 millas por hora que serían 120 kilómetros por hora, hemos podido llegar finalmente a Antelope Island State Park aquí en el condado de Davis, el estado de Utah en los Estados Unidos de Norteamérica. Si algunos de ustedes viven en Salt Lake, la distancia desde Salt Lake hasta esta isla básicamente es de 54 a 55 minutos en carro. Y Antelope Island State Park, como ustedes pueden ver, es una isla aquí en el gran lago salado que tiene vida salvaje, como Antílopes, venados, bisontes o también los llamados búfalos y otros tipos de aves y peces en el lago. Ahora mismo está haciendo mucho calor, pero es bastante bonito la vista, como ustedes pueden ver allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 al restaurante Island Buffalo Grill que está básicamente ya tenemos que caminar unos 100 metros por este camino y vamos a probar por primera vez carne de búfalo acabo de comprar una hamburguesa de búfalo huele bastante bien se ha envuelto en una especie de papel blanco protector el pan es casi como un pan francés así que se llaman en algunos países de Sudamérica tiene la hamburguesa de búfalo cebollas una especie de pino tomate y lechuga básicamente este sin crema voy a probarlo sin crema porque quiero experimentar el verdadero sabor de la hamburguesa de búfalo es el momento de la verdad tiene un sabor muy parecido a la carne de res pero una hamburguesa casera la textura es similar el sabor es muy parecido aunque hay una pequeña diferencia en la concentración de jugo yo diría que podrías que puedes sentir un poco más el jugo que trae la hamburguesa en sí muy buena es una muy buena simple hamburguesa de de búfalo esta es una de las playas que tiene aquí este parque hemos caminado básicamente unos 25 minutos desde el restaurante hasta la playa hay varios pelícanos aquí no es un acceso muy fácil para llegar a la playa porque es muy arenoso lamentablemente traje unas zapatillas que no eran para la ocasión sin embargo cuando llegamos no sé si se pueden ver pero aquí hay millones y millones de insectos voladores no sé exactamente qué son no sé si son mosquitos pero son muchísimos sin embargo parece ser que mi hija con tal de ver agua ella está feliz no sé si no sé si CC por Antarctica Films Argentina